Fin de espacio promocional y publicitario 7 y 20 Esta solicitud de réplica por el lapso de tiempo, el espacio quiero decir y por la hora en que se transmitió la réplica tiene que ser coincidente con la hora en que se transmitió la entrevista a Fernando Villavicencio y seguramente él nos está escuchando y él sabe que fue a esta hora Estamos cumpliendo con la ley, como siempre Tengo el privilegio de contar con la presencia, no solamente por este tema sino por varios temas e inquietudes periodísticas que tenemos aquí en la sala de redacción y en el ámbito investigativo de la cadena democracia Contamos, digo, para nuestro privilegio con la presencia de Diana Salazar, Fiscal General del Estado en vivo y en directo a las 7.28, perdón, 7.21 minutos de la mañana Fiscal, bienvenida, muy buenos días Yo quería comenzar con el tema de arroz verde Pero el día de ayer se emitió una resolución en el juzgado de Iván Saquicela El señor juez Don Iván Saquicela, el doctor Iván Saquicela dispuso la prohibición de salida del país de los cinco vinculados a las investigaciones por supuesto peculado en adjudicación del campo petrolero Zingue que por la vecindad de los espacios usted en una partecita a la final tuvo la oportunidad de escucharles las argumentaciones y réplicas que ellos exhibieron con algunos documentos que me dejaron aquí Sí, el doctor Molina y el doctor Galí... ¿Cómo es? Balisteros Balisteros es, exactamente Sí, necesito con el alma el asistente Bueno, se trata... Dice, los investigados tienen la medida real de retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes El juez no dio paso a los pedidos de los defensores que buscaban que no se impida su salida del país porque tienen compromisos laborales Compromisos laborales que tienen que cumplir en el exterior inclusive Tampoco aceptó el doctor Iván Zaquizela Juez, no es de fiscalía, esto es del juez El doctor Zaquizela tampoco acepta que se retengan sus cuentas porque necesitaban dinero para pagar sus subsistencias Se trata de Juan Silva Esto es lo que publica el diario El Expreso Es una crónica No es la resolución propiamente dicha del caso Zingue proveniente de este juez mayor del distrito judicial correspondiente Se trata de los siguientes personajes Juan Silva Jorge Andrade César Guerra Gustavo Donoso y Silvana Pastor Representante de Gente Oil E hija del ex ministro Wilson Pastor Para ello la fiscal pidió la presentación periódica y la prohibición de salida del país como medidas cautelares personales Como reales solicitó la retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes La instrucción fiscal se extenderá por un mes por 30 días más tiempo en que los vinculados podrán presentar descargos La instrucción fiscal ya lo dijimos se extiende por 30 días más y ellos se suman a los 10 procesados por el mismo caso a quienes la fiscalía investiga desde el pasado 13 de marzo Entre ellos está el ex vicepresidente Jorge Glass sentenciado a seis años de cárcel por asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht los ex ministros Carlos Pareja y Anuseli y también obviamente el ex ministro Pastor Salazar señaló en audiencia que existían elementos que hacían presumir que estarían involucrados en cinco involucrado las cinco personas perdón el caso inició por un informe de Contraloría que estableció indicios de responsabilidad penal por supuestas anomalías en el proceso de adjudicación de este campo de nombre Zingue mediante contrato de prestación de servicios voy terminando fiscal con su permiso el consorcio DGC fue el único oferente de la licitación iniciada en el 2011 en el marco de la décima ronda petrolera según la Contraloría la firma porque este es una resolución de Contraloría a través de un informe que se ha conocido por todo el país y especialmente por la familia ciudadana que sigue permanentemente las manifestaciones del sector petrolero según la Contraloría la firma adjudicada no habría cumplido con los requisitos establecidos en las bases en el documento citado por la fiscal se estableció que en el proceso de adjudicación no se consideró DIGOIL integrante del consorcio con gente OIL supuestamente no tenía experiencia esto es un párrafo muy importante repito en el documento citado por la fiscal para que entienda el público se estableció que en el proceso de adjudicación no se consideró que DIGOIL integrante del consorcio Gente OIL supuestamente no tenía experiencia indica indica además el informe que la tarifa del barril de petróleo se estableció en 33.50 dólares sin tomar en cuenta el 100% de las reservas remanentes actualizadas y que el precio que debió ser aplicado era de 32.45 centavos 32 dólares 45 centavos la dirigencia se suspendió pasado el mediodía con intervención de los defensores de los nueve procesados ahora sobre las medidas cautelares ellos se refirieron a las medidas cautelares eso es todo esta es la última resolución digamos y también han utilizado los señores abogados defensores de los acusados pero yo decía habíamos convenido con la ministra fiscal y ella es la testigo de una hora como estas pero ayer me dijeron que las cosas no andaban bien con la salud de la fiscal general y ella incluso inicialmente se se detuvo en aceptarnos esta entrevista luego con algunas sanaciones que provinieron de su propia familia la voz se aclaró porque no era ningún ninguna circunstancia ventajosamente complicada y aquí la tenemos y ella nos va a hacer en primer lugar ojalá una historia de este caso que usted inventario y juzgó juzgó la fiscalía investigó la fiscalía pero usted revisó la investigación y revisó también la penalización de esto hasta ahí podría yo aportar con mi contribución de testigo de una circunstancia yo le hice algunas preguntas muy importantes ahora quiero que tenga la bondad de usted enterarle a la ciudadanía cómo surgió este para mí despropósito de parte de un ex ministro de energía buen día buen día don gonzalo efectivamente estuve afectada en mi voz en la misma audiencia del día de ayer tuvimos algunas complicaciones sin embargo estoy aquí gracias por la invitación como siempre y efectivamente se realizó la audiencia de vinculación para cinco personas que están involucradas en esta trama sin usted ya lo ha referido y me gustaría hacer algunas precisiones la fiscalía vincula a cinco personas adicionales a la instrucción fiscal que se inició en el mes de abril el 11 de abril han transcurrido el día de hoy se cumplen los 90 días y por haber encontrado elementos que hagan presumir la participación de no solamente los vinculados iniciales sino otras personas como quien estuvo hace unos minutos acá en este set se procedió a la vinculación esta vinculación tiene que ver por la presunta siempre voy a hablar de presunta porque este es un tema que aún no está juzgado participación por algunos hechos que ellos realizaron por ejemplo se realizó la contratación de la hija del ex ministro pocos días después de la suscripción del contrato al menos llama la atención existen otros elementos que fueron expuestos el día de ayer en la audiencia sin embargo voy a ser muy cuidadosa de referirme a ellos toda vez que estamos dentro de la investigación adicionalmente yo considero que es importante aclarar respecto de esta crónica que usted acaba de hacer referencia la fiscalía solicitó la orden de retención de las cuentas por un monto de 28 millones que se presume es el perjuicio en este caso sin embargo el juez acertadamente porque es mandato constitucional aceptó la la solicitud de fiscalía con la excepción de que sean retenidas las cuentas en donde los ciudadanos perciben sus salarios es lógico que ellos necesitan tener recursos para para su manutención esta es la la excepción que se realizó existe la retención en general con la excepción de los salarios porque esto es un mandato constitucional es una sensibilidad de su parte y es un mandato constitucional la constitución indica que los sueldos que los salarios son inembargables esa es la la precisión que quería realizar hoy vamos a tener 30 días más para que se desarrolle la investigación los nuevos procesados vinculados perdón doctora señorita fiscal usted está en obligación de exigir algunos documentos adicionales o ya lo ha hecho antes de emitir la vista fiscal hemos recabado algunos elementos que nos llevaron a procesar a vincular en esta causa sin embargo también tienen derecho los ahora procesados de presentar los elementos de descargo que ellos consideren importantes para el ejercicio de su defensa ayer se discutió además sobre algunos temas relacionados con supuestas vulneraciones al derecho a la defensa la fiscalía no ha realizado este tema siempre ha sido muy objetiva y cumple con los requisitos legales y esencialmente constitucionales ¿por qué cree fiscal que Zingue resulta ser una adjudicación un poquito indelicada como una adjudicación aprovechada en el foro de opinión petrolera que dirigía el ingeniero René Bucarán en nuestra emisora en esta emisora durante muchos años se habló de este tema del campo Zingue que no había merecido una adjudicación no había ha habido un apetito por así denominarlo una demanda de una asignación de este contrato para su exploración más sustentada habían algunos informes de Zingue y hacían ver que era este y el otro campo tenían un futuro muy promisorio o sea era sobrefijo que en ese en esos campos había que invertir dinero y ponerse a contar los barriles de petróleo por mi función lógicamente yo no puedo adelantar un criterio la fiscalía presentará el dictamen cuando corresponda luego de los 30 días y hablaremos y tomaremos una decisión con base en todos los elementos que hemos recabado hasta el momento durante estos 120 días de instrucción fiscal y adicionalmente que no es un tema nuevo existió más de un año de investigación se presentará el resultado ante el juez en este caso que es el doctor Saquizela ¿en qué elementos se hará una siguiente visualización de las de las mejoras de las obras cumplidas tal vez algunos informes o reportes técnicos que le han llegado de última hora o de últimos días efectivo para configurar después de los 30 días para configurar qué aspecto necesita saber la ciudadanía qué paso a continuación existe en estas actividades de contratación público-privadas eso me gustaría efectivamente nuestro criterio será presentado ante el juez con base a peritajes a informes a recepción de versiones que se han realizado durante todo este tiempo de la investigación se llegará a establecer o determinar ante el juez si existió o no el perjuicio al estado ecuatoriano en un primer momento la contraloría habló de 5 millones de dólares existe un peritaje que establece una cantidad mayor sin embargo aún estamos en proceso de investigación usted no la convalida la mayor en el sentido de decir cantidad mayor es producto del proceso investigativo de fiscalía cuando se termine la instrucción fiscal la fiscalía emitirá el dictamen respectivo en donde se llegará a determinar si existió o no un delito y por tanto el perjuicio al estado hasta este momento que tiene ya consolidado digamos la investigación de fiscalía tienen consolidados los elementos que fueron presentados el día de ayer y que sirvieron exactamente y que sirvieron de sustento para realizar esta vinculación al proceso adicionalmente se recabaron los elementos que sirvieron de base para formular una imputación en un primer momento y continuamos en el proceso investigativo en el documento citado por la fiscal se ha establecido que el proceso de adjudicación no se consideró que Digoil integrante del consorcio con gente OIL supuestamente no tenía experiencia número uno número dos indicó además el informe que la tarifa de barril de petróleo se estableció en 33 50 dólares 33 dólares 50 centavos en otra forma de leer sin tomar en cuenta el ciento por ciento de las reservas remanentes actualizadas al dos mil diez al dos mil diez haría falta y que el precio que debió ser aplicado en el boletín porque usted tal vez lo precisó se precisó en la audiencia porque forma parte de nuestro cuaderno fiscal y estos son los aspectos técnicos y jurídicos que fueron presentados del día pero le damos en cuanto quedaría su cálculo cálculo de la fiscalía 32 el cálculo todavía no tiene que no se puede llegar a establecer porque aún no termina el proceso investigativo esto lo estableció como como elementos por supuesto existe un peritaje existe un peritaje como le había mencionado anteriormente en donde se llega a establecer un perjuicio al estado de 28 millones dólares la contraloría estableció 5 millones y ya voy perdiendo la voz así que aprovechemos lo que me queda todavía no es que le tengo todo toda la revista vistazo le tengo pero yo creo que con esto y un poquito de de café que nos va a atender de inmediato Doña Flor si es tan amable sería café estoy bien con esta agüita caliente y tal vez un poquito de limón o algo que podría sugerirnos y perdonen por la informalidad de los estimados más bien si avanzamos más bien si avanzamos para poder aprovechar el tiempo ya le dejo que descanse un momentito bueno qué otros casos o detalles de investigaciones que está llevando a cabo ya fuera de este tema que está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado nos podría informar con especial prioridad porque por la situación de su voz más bien dejamos algunos otros temas para días después que usted mejore pero cuáles podrían ser este instante los temas de que usted juzga son de mayor interés de mayor interés los casos de mayor interés que representan para la ciudadanía podríamos mencionar el referido al de la señora Pamela Martínez y Laura Terán quien está procesada ahora por el delito de cohecho asociación ilícita y tráfico de influencias se están desarrollando y practicando una serie de diligencias de lo cual se ha desprendido en otro caso que está en poder de la Fiscal General el día de hoy que corresponde al proceso iniciado en contra de la señora María de Los Ángeles Duarte y del señor Alexis Mera yo considero que esos son los casos que están ahora por preocupación de la representan preocupación de la ciudadanía y quisiera indicar que vamos avanzando con las investigaciones que tengan confianza que la Fiscalía realiza de manera técnica y objetiva la investigación y que los resultados así como el día de ayer fue presentado por parte de Zingue se seguirá presentando ante los jueces para que se pueda conocer mayores detalles para las 10 de la mañana de hoy tenemos convocadas una serie de personas que están involucradas en este tema para rendir las versiones viene un tenemos una un listado de aquellas personas que de una u otra forma podrían tener conocimiento o algún grado de participación en el hecho aún seguimos investigando esto no ha terminado aún yo entiendo le voy a leer unos parrafitos de este boletín informativo un extracto del diario el comercio publicado en las últimas horas muchas gracias a ese periódico Fiscalía extraerá datos de los equipos incautados a Martínez ya terán que tiene mucha relación Vinicio Alvarado ex secretario de la administración de Rafael Correa aún no ha sido requerido por la justicia el pasado lunes 10 de junio del 2019 si usted va tal vez registrando los sub temas que los puede convalidar o los puede nos puede rectificar tanto al diario del comercio como a la radio repito póngale atención Vinicio Alvarado ex secretario de la administración de Rafael Correa aún no ha sido requerido por la justicia el pasado lunes 10 de junio del 19 su abogada Vanessa Zavala dijo que la Fiscalía no ha llamado a su cliente a rendir la versión en el expediente por supuesta concusión por supuesta concusión subrayamos y que tampoco ha solicitado una audiencia para presentar cargos en contra de él por ahora desconozco su paradero tampoco hemos podido analizar la estrategia agregó la abogada cuyo nombre es Vanessa Zavala esto ocurre luego de que un tribunal de la corte nacional levantara su orden de detención levantara su orden de detención el pasado viernes tras aceptar un avias corpus solicitado por el exfuncionario aquí agregó el medio y el periodista tenía derecho a solicitar este avias corpus y este avias corpus está otorgado o fue otorgado en derecho la pregunta que casi es complementaria o es la misma pero le hago entender a la gente es mi intención hasta el viernes Alvarado era buscado por la policía por una supuesta participación en una trama de sobornos en la que están procesados los exfuncionarios Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte pero con el fallo del tribunal la medida quedó sin efecto Zabal explicó que todavía no ha podido acceder al proceso judicial ya que su cliente no está imputado y que la única información que tiene hasta ahora es el audio de la audiencia de formulación de cargos de Mera y de la señorita Duarte ayer esta última presentó en la corte nacional en horas de la mañana y la jueza Daniela Camacho le ordenó comparecer cada lunes y jueves usando un grillete electrónico mientras se la está investigando Duarte fue mencionada en la primera declaración que entregó la ex asesora de Correa de Correa perdón Pamela Martínez a la fiscalía afirmando que el expresidente le ordenó elaborar una contabilidad paralela debe ser de los datos de la campaña no de los gatos de la campaña de los gatos de la campaña debe ser los gastos de la campaña sí además dijo haber recibido aportes de contratistas estatales le le condené un pequeño recreo de su voz fiscal mientras inteligencia de estos temas a la población dijo haber recibido aportes de contratistas estatales entre estos de Odebrecht y que ese dinero lo hizo llegar a Duarte y a Mera a través de sus entonces asesores la fiscalía también investiga sobre el asesor de Mera ya que el ex funcionario fue director de la asesoría jurídica de la fiscalía entre mayo del 2017 y abril del 2018 hoy está previsto que el señor Martínez entregue más información sobre este caso la fiscalía general le ha citado a las 10 de la mañana para que amplíe su versión una hora más tarde deberá comparecer su antiguo asistente Laura Terán ambas ex funcionarias se encuentran detenidas desde el pasado 4 de mayo precisamente por disposición de su despacho entiendo que es así en el expediente que lleva la fiscal Ruth amoroso de la unidad lucha contra la corrupción ya consta la orden judicial para realizar el procedimiento en presencia de los abogados y previo juramento así se pretende garantizar la reserva antela este párrafo otro que dice respecto de la diligencia se suman otras pericias programadas por la fiscalía esto tal vez nos pueda usted mismo anunciar tenga la gentileza fiscal a ver vale la pena ir informando a la ciudadanía que pasó con el caso del señor vinicio alvarado día 30 de mayo cuando la fiscal Ruth amoroso remite un oficio comunicando a la fiscal general que habría encontrado elementos que hacen presumir la presunta participación de tres ciudadanos del señor Alexis M de la señora María de los Ángeles D y del señor Vinicio A la fiscalía solicita las respectivas órdenes de detención con fines investigativos se practican varias diligencias entre ellas allanamientos que resultan en la detención de dos de los ciudadanos que ahora se encuentran procesados sin embargo el señor alvarado no pudo ser ubicado por la policía quizá tuvo información de que se lo estaba buscando o simplemente no se lo encontró entonces la fiscalía lo que realiza es una audiencia para decidir la situación jurídica de quienes de las personas que estaban privadas de la libertad y que por mandato constitucional no pueden permanecer sin fórmula de juicio por más de 24 horas es así que se concluye o termina en el procesamiento del señor Alexis Mera y de la señora María de los Ángeles Duarte ¿qué pasa con el señor Vinicio Alvarado? al señor Vinicio Alvarado aún en esa audiencia no se le podía procesar porque él no estaba presente para que haya sido objeto de investigación y se decida la situación jurídica aquí la abogada ha referido que ella todavía no tiene una estrategia de defensa para el ciudadano Alvarado la fiscalía ya tiene una estrategia de investigación la ciudadanía la irá entendiendo y conociendo en los próximos días yo no saco nada procesando ahora a una persona que no se encuentra presente que ha evadido ya la acción de la justicia y estratégicamente se vinculará a todas las personas que tengan algún grado de participación en esta trama la gente dirá le dejaron escapar a un segundo Alvarado no sé si puede decir dejaron escapar y hay que ser muy claros las diligencias podrían haberse ubicado en tiempos y en ritmos más acelerados más acelerados más allá de el 30 de mayo recibimos nosotros la información y es ese mismo día después de haber trabajado 24 horas seguidas en el despacho de la fiscalía que terminan con la detención de los dos ciudadanos ¿por qué le avisaron? Estas son diligencias que practica la policía propiamente la fiscal general perdón se grita fiscal ¿por qué le le comunicaron desde su despacho seguramente o testigos no se ha llegado no se ha llegado no se ha llegado a establecer que desde mi despacho haya fugado ha habido un informante digamos o sea o haya existido una fuga de información la policía nacional tiene la obligación de desplegar todas las actividades investigativas para asegurar y ubicar a las personas esa fue la disposición de la fiscal el día jueves 30 de mayo cuando recibimos este oficio de la fiscal amoroso en horas de la noche en este caso no cabe decir que hubo demora por parte de la fiscalía sino más bien hemos sido objeto de observación por parte de las defensas en este caso del ciudadano mera como de Duarte indicando que la fiscalía ha actuado muy rápido que ha actuado diligentemente y por eso es el resultado de esta investigación además recordemos que estos delitos tienen pueden ser juzgados en ausencia y son imprescriptibles eso significará que no pueden regresar al país y que tendrán una sentencia de llegarse a establecer la responsabilidad de las personas que han huido no le pido necesariamente que nos diga dónde está él si usted lo conoce o la fiscalía conoce pero lo que ya nos puede calmar es de que usted está en conocimiento del lugar donde se encuentra señor Alvarado porque era su obligación custodiarlo no investigarlo pero con custodia titular la titular de la acción penal es la fiscalía la fiscalía dirige y solicita el apoyo a la policía porque la fiscalía no tiene la posibilidad de realizar vigilancias o seguimientos en los domicilios por ejemplo nosotros damos la disposición damos las órdenes ¿usted puede sancionar a la policía en caso de negligencia? podemos sancionar toda vez que la policía tiene un proceso administrativo propio cuando se produzcan estos casos yo también nuevamente reitero este caso no ha terminado aún la fiscalía tiene una estrategia y que los profesionales del derecho van a poder entender cómo va a ser y los tiempos de la fiscalía no es cuestión de simplemente realizar cuestionamientos a través de redes sociales es muy bonito poner uno u otro mensaje indicando es negligencia o esto pasó yo quisiera que estas personas vengan y se pongan en el lado de la fiscalía para ver si están en la capacidad de realizar lo que estamos haciendo ahora y también para que vean si es tan fácil criticar por supuesto que es fácil criticar y escudarse tras una red social y tras un teléfono y no me refiero a usted yo me refiero yo me refiero a aquellas voces a aquellas voces de pseudos analistas jurídicos que se jactan de ser muy doctos en el derecho y que se cubren en las redes pero que no están acá pasando 48 horas en el despacho y ahí el producto del esfuerzo y del trabajo que estoy realizando así es y el momento de los momentos huyen así es se niegan a participar incluso en entrevistas así es así son esta última cosita de Alexis mera o que critican a la fiscalía porque la fiscalía no cede a las aspiraciones por no decir otros términos otra diligencia pendiente en este caso es la audiencia de apelación que ha sido presentada por para prisión preventiva solicitada por Alexis mera con este recurso espera recuperar su libertad usted la va a conceder fiscalía no concede ese recurso la fiscalía va a sostener que hemos justificado de conformidad con el artículo 534 los requisitos para que se haya dictado la prisión preventiva van a ser tres jueces de la corte nacional de justicia quienes decidirán si otorgan o no esta apelación y por ende ratifican o revocan la prisión preventiva esto está dentro del cronograma de la corte entonces del cronograma de la corte aún no tenemos fecha y ojo el perdón pero usted no va a supervisar a la corte ¿hay cómo? la fiscalía va a sostener ante la corte la teoría los elementos que ya fueron presentados en un primer momento ante la jueza Daniela Camacho y que por eso ella dictó esta orden de prisión ahora ha subido ante tres jueces que ellos tendrán que escuchar la posición de fiscalía que va a ser la misma que la presentamos el día 31 de mayo y ellos deberán tomar la decisión en derecho yo confío en los jueces de la sala penal aquí también cabe hacer una precisión y aclaración en el caso del señor Vinicio Alvarado los jueces que tomaron esta decisión y revocan la orden de detención son jueces de una sala civil estamos hablando de temas penales y recordemos y yo no quiero dañar el nombre ni la honra de ninguna persona pero recordemos y es importante hacer referencia que una de las jueces que tomó esta decisión es la señora Rosa Merchan ustedes recordarán toda esta esta trama de la señora Rosa Merchan que ella encabezaba una terna para la judicatura que devolvieron una terna y bueno ahora tenemos esa clase de decisiones es la ciudadanía quien tiene que juzgar las actuaciones de los jueces pero usted tiene la fuerza y el vigor de la constitución que piensa hacer y vamos a interponer vamos a interponer el derecho social que nos asiste a todos para que se investigue por los canales normales y vamos a solicitar como decíamos los muchachos salen corriendo el momento menos pensado vamos a solicitar que el organismo administrativo y de control realice el seguimiento a esta actuación ¿qué detalles adicionales tiene usted de la investigación a Alexis Mera señorita fiscal los detalles no vale la pena revelarlos todavía tiene usted toda la razón pero en el transcurso de las próximas semanas la ciudadanía los medios de comunicación se irán dando cuenta de hacia dónde va la fiscalía y que actúa de una manera técnica objetiva sin persecución pero tampoco sin temor de ninguna persona pero dicen que este momento están en jaque varias personas es obvio pues no y aquí señalan a Alexis Mera a María de los Ángeles Duarte al propio Vinicio Alvarado y también a Pamela Martínez ¿no le ha llegado a usted una copia o por lo menos un acero de las famosas libretas que le llegaron a ella o de hecho esto forman parte del expediente y es uno de los elementos que sirvió de base para presentar la instrucción fiscal o el procesamiento para los dos las dos personajes que ahora están procesados o sea que usted tiene todos los detalles de todo ya tiene un banco de información adicional muchos más de qué temas adicionales porque no le puedo molestar más fiscal por la situación de su vocecita pero déjenos un anuncio así un poco general pero con algún con algún elemento que sirva para titular de primera plana que los próximos días serán convocados a rendir versiones todas aquellas personas que tengan algún nivel de participación o de responsabilidad ¿en qué casos? en estos dos casos a los que nos hemos referido el caso relacionado con concusión en el que están procesadas estas dos personas y también tengo entendido que la doctora Amoroso está desarrollando otras actividades y diligencias investigativas muy importantes que ayudarán a sostener esta trama de corrupción pero allí quedaría el paralelo me da la impresión de que usted ya tiene más datos antes que la mismísima juez porque nos está diciendo en los próximos días van a haber importantes digamos vamos a disponer de diligencias diligencias exactamente que obviamente no las puedo anunciar todavía no no pero ustedes se podrán enterar dado que esta es una instrucción fiscal y es de acceso al público Diana Salazar fiscal general de la república a una paisana no no puedo hacerle más daño a su voz pero al menos complico si si muchas gracias dios le pague muchas gracias señoras y señores Diana Salazar fiscal general del estado no me acusen de por qué no le preguntó no le preguntó a mí me da cosas seguirle preguntando cuando ustedes ven que partes de algunas palabras no tienen sonido y eso no 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 podemos molestar más es una funcionaria que merece todo nuestro respeto les pido que consideren aquello señores oyentes en fin pero creo que tienen para titulares en los periódicos ecuatorianos señoras y señores una cosa pero le dejo para otro día Dianita tenga la banda inicio de espacio promocional y publicitario forquito motors previa